cocinamos a fuego lento estofado de carne a la antigua los ingredientes lo pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y no te pierdas ningún detalle del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta vamos a poner nuestra carne en nuestra olla de cocción lenta yo he utilizado carne de cerdo pero podéis utilizar carne de ternera o lo que queráis y luego vamos a poner las verduras como veis he puesto los ajos troceados la cebolla troceada vamos a poner las patatas las zanahorias y los champiñones por tobello todo troceado pelado lavado y troceado y mirar vamos a dejar tanto una zanahoria como una patata entera y ahora después os voy a dar un truquito que estoy segura que os va a venir muy bien cogemos y seguimos añadiendo los 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 demás ingredientes le ponemos la un par de cucharaditas de carne de pimiento choricero y le vamos a poner aceite de oliva un buen chorreón como estáis viendo déjame un comentario contándome qué te ha parecido esta receta me va a venir muy bien para saber si te ha gustado o no para seguir haciendo estas deliciosas recetas que os propongo le añadimos pimienta negra que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor le ponemos un poquito de sal y le vamos a poner una cucharadita también de tomillo nuestro vino tinto un vasito de vino tinto y por supuesto todo lo vamos a mezclar muy pero que muy bien vais a ver qué ricura de receta yo os digo que podéis ponerle la carne que más guste yo le he puesto cerdo pero podéis tener ponerle ternera incluso a lo mejor con pollo yo creo que tiene que quedar buenísimo una vez que ya lo tengamos todo lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y cuatro horas después este es el riquísimo resultado pero rico rico mirar qué pinta tiene esta carne es una maravilla ha quedado buenísima pues mirar ahora os voy a dar un consejito esa zanahoria que hemos dejado entera y esa patata la vamos a sacar le vamos a sacar un poquito de caldo y la vamos a triturar para que para que nuestra salsa espese y es de esta manera va a espesar y le va a dar sabor mejor que ponerle maicena ni ningún otro espesante os lo digo este es un truquito que os doy para cuando hagáis este tipo de carne en salsa dejar alguna verdura entera y utilizarla de espesante y verá vaya a ver qué diferencia de sabor y de textura mirar y ahora ahora cuando lo mezclemos un poco el cambio que pega y el sabor ya os digo es muchísimo mejor que ponerle lo que es la maicena o cualquier otro tipo de espesante que siempre se quedan más sos o una vez que ya lo haya mezclado bien pues ya es lo único que queda es disfrutar de esta deliciosa receta que hemos preparado hoy yo os digo dejarme en un comentario que os parece esta receta a mí yo os digo que me parece increíble ya la he hecho varias veces y es una delicia otra cosa que os digo es que con esta receta no puede faltar el pan porque está para mojar qué cosa más buena estos son los ingredientes que te hace falta para hacer esta receta aquí te dejo más receta que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente a la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápidos allí vas a encontrar una gran variedad de postres pinche la foto y te llevará directamente al canal